La Secretaría de Movilidad de Medellín aclaró que la medida de días sin carro y sin moto dos tiempos y cuatro tiempos es solo por este fin de semana y que los vehículos particulares pueden circular con tres ocupantes, incluyendo el conductor. Es muy importante recalcar que la medida aplica para vehículos, es decir, autoriza y posibilita que los vehículos de tres o más ocupantes puedan movilizarse. Un bebé es un ocupante, el conductor es un ocupante, entonces el conductor más otras dos personas, puede ser un adulto, puede ser un niño, el vehículo puede circular tranquilamente por la ciudad de Medellín. Quienes sean sorprendidos en las vías incumpliendo la medida tendrán dos sanciones. La sanción para vehículos que infringan la norma de circulación son de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y las sanciones ambientales por exceso de contaminación que se determine con la aplicación de la prueba técnico-mecánica está de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. La Secretaría de Movilidad de Medellín aseguró que se revisarán los resultados la semana entrante para saber qué medidas se sostienen y cuáles se modifican.